Es un pelo negro, es un siniva Cuando vendí la cerveza Y ya me puso un momento A mi puso un poco de cabeza Cuando me dijo su momento No me puso un grasa a ser pero No me puso un pego Me voy a comprar No me puso un pego Me aferro Y ya me puso un pego Y ya me puso un pego Chiquillo Y ya me puso un pego Y como dice mi violín Y ya me puso un pego 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 Y ya me puso un pego